Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a todo lo que están pasando por acá, de verdad súper agradecidísimos por ustedes Y bueno, abajo en la descripción van a tener lo que es el Instagram del canal Voy a estar posteando fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar por supuesto Voy a estar haciendo algún like por ahí en la semana y eso, y si quieren pasar por ahí, eso, bienvenidos ¿Qué más tenemos? Abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal Ya lo dije También más abajito va a estar el link del video al que estoy reaccionando por supuesto Para que vayan a verlo y después vengan para acá si no lo conocen ¿Por qué? Porque el audio y el video de este video están modificados para lo que es YouTube por el tema del copyright Gracias por entenderlo chicos, a los que se quedan igual, súper agradecidos los que se van Pueden venir cuando quieran, el canal va a estar abierto para ustedes Y nada, si son nuevos, si les gustó el video pueden suscribirse por acá Dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto Likeazo, si te gustó, dislike si no te gustó Pero decime qué cosa fue lo que no te gustó Si es algo relacionado con lo que dije, que el audio va a estar bajo por motivos de copyright No puedo hacer más nada, ya trabajé con todo lo que pude y no puedo lograr nada ¿Qué más? Lista de reproducción, hay un montón de listas de reproducción Quizás alguna de ellas te guste Y bueno, este es el segundo que tengo de Madonna acá en el canal Al tener tres ya empieza a tener su propia lista de reproducción Así que ya pónganse las pilas pidiendo de ella Abajo pueden dejar su like Y a esto vamos, digo esto otra vez porque estoy haciendo metas de likes 100 likeazos para este video Y traigo una nueva video reacción de ella Por supuesto me ponen abajo en los comentarios a qué video quieren que reaccione de ella Me ponen el link del video Y yo cuando lleguemos a los 100 likes voy a agarrar uno de sus comentarios al azar Y va a ser la nueva reacción que tengamos Eso lo digo porque hago reacción más o menos una por semana A no ser que tengan estrenos Lo adelanto Por más que haya subido un video ayer Si hay estrenos mañana También lo subo Así que nada Quedan ustedes en el próximo video Acá tenemos este video que se llama Frozen Y vamos a ver con qué nos encontramos Uy Wow, qué buen efecto Está roto cuando tu corazón no está abierto Uh Uh Gracias. 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 El visual está muy bueno. Me gusta mucho. Es... Es muy... Bueno, acá no creo, no espero que no se enojen. Es básico a lo que va el video. Pero es... Tiene una amplitud súper grande. Me gusta mucho lo que está pasando visualmente. Ojo, yo la palabra básico no lo tomo como una mala palabra. Lo tomo como parte del cero. Como que estamos ahí y de eso va partiendo el video. A eso me refiero. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... Esos tatuajes que tiene Es solamente para el video, ¿verdad? Quiero saber esos O si los tiene Son tatuajes, tatuajes Wow ¿Verdad? ¿Qué significado tiene El tatuaje? Porque estos videos Seguramente está lleno de De mensajes ocultos Como el tatuaje y todas las cosas que van haciendo Pero a veces uno como no conoce Los pasa por alto Está bueno Si alguno tiene información sobre lo que va al video En general Y lo que quiso transmitir Porque a veces uno ve algo Pero ella quiere transmitir otra cosa Y eso está súper cool de entenderlo ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Gracias. Gracias a los que me pedían que reaccione a Frozen, visualmente me encantó la voz, amé la voz, yo como saben no escuché mucho lo que es Madonna, lo que más llegué a escuchar fue Vogue o Vogue, La Isla Bonita y alguna que otra cosa les me pasó con el Rey del Pop. No he escuchado muchos thriller y hace mucho tiempo, pocas cosas, así que se vienen cosas de ellos porque está bueno. No soy de las personas que siguen tanto a lo que está de moda, soy un poco así, que por ejemplo me pasa con la música, me pasa con las series, con las películas, cuando todos dejan de estar en su aguja así de explosión que todos están hablando, ahí me tomo mi tiempo y voy a ver esas cosas, con la música me pasa lo mismo. A veces me olvido después de inspeccionar qué fue esto y se me olvidan, pero bueno, este espacio que tengo acá en lo que es YouTube y estar conociendo muchos artistas y algunos que son súper consagrados ya y otros que están empezando, eso es un montón para mí. El visual lo amé, me gustó mucho la expresión corporal de ella en todo momento y eso cuando empezó a jugar con las formas dentro de su capa, el vestido se veía espectacular, me encantó muchísimo. En general fue un video 10 de 10 y bueno, quiero aclarar por ahí que no se malentienda que el que digo me pareció básico, mucha gente dice que es básico y lo toman como un insulto, para mí no es un insulto para nada, a veces menos es más, a eso me refiero. No fue una tremenda producción de la puta madre, con lo justo hizo tremendo video y eso es genial. Sin más, recuerden la metita de likes para la próxima reacción y vayan poniendo links abajo de algún video que ustedes quieran que reaccione, que digan este video te va a romper la cabeza. Así ya después, ya lo tengo ahí previo y hacemos la reacción. Apenas pasemos la meta de likes, si no la pasamos no importa, la de otra semana te vendrá un nuevo video de ella y ahí no. Abrazos grandes y buena elección, gracias por recomendarme este tema.